Música Si no quieres que te pegue con la porra tiesa, compra tus monedas en IGVAUL, código PUMOFIFA, todo en la descripción Muy buenas a todos chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo y bienvenidos a la serie estrella del canal Esa que la traigo muy pocas veces, pero estamos en un nuevo Draw My Draft Y esta vez el invitado ha sido el señor F, esperad va al otro lado, F de FIFA Que vuelve a ser de FIFA, ya no es P de Pokémon Y lo hemos invitado porque me dijo él un día que era un artista, que pintaba muy bien y tal Y yo no me lo creo, pero bueno, vamos a ver primero si adivina lo que yo dibujo Ya sabéis que yo soy un especialista, soy el puto amo Picasso a mi lado, es un mierdas Y... Que es mi primera vez, eh Hombre, todo el mundo es su primera vez Solo creo que ha repetido Tobal, el Draw My Draft Luego el Draw My Car es diferente, pero bueno, de momento vamos con este Draw My Draft A ver, a ver que sale Vamos a darle chicha al Food Draft ¿Estás preparado? Se lo voy a acertar segurísimo Ahí está Bueno, tengo una fichita, ya sabéis que esta es mi cuenta de Food Drafts Y hay veces que tiras del cable y te dan una ficha Bueno, formación no se la vamos a decir porque una cosa F se puede elegir aleatorio O sea, no te tengo por qué elegir delantero El Capitán sí Ah, vale, vale, vale El Capitán sí, pero lo demás es aleatorio Así que voy a elegir esta formación, no le vamos a decir cuál es Para que sufra ahí las hemorroides en silencio Y bueno, vamos allá Capitán, voy a poner esta carta aquí Esta es la que vamos a dibujar Y bueno, o sea Más fácil, imposible, eh, Efe Venga, vamos allá, eh Ojo Es que este es muy fácil, tío Es que, a ver, ya sabéis que es la de más media Y bueno, pues ha tocado el que ha tocado Este es Ronaldo Bueno, bien, 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 bien Es Ronaldo, chicos, es Ronaldo Bueno, vosotros lo sabéis, él no lo ve Pero ha acertado fácil Vamos a ir a por el siguiente A ver si conseguimos Ahora que está complicado, eh Empezamos bien, empezamos fuerte Y Efe también, el cabrón Vamos a por el siguiente Bueno, a ver ¿Qué posición? Voy a coger esta Que yo creo que no se lo va a esperar Y puede ser complicada Seguro que es lateral Vale, el de más media es este Vas a flipar Efe me decía que Ya empiezan las cosas difíciles Efe, y es el de más media, eh O sea, yo no engaño Joder 78 ya no tengo ni puta idea ¿Quieres otro dato? Por ejemplo, la bandera Vale Venga, vamos a hacerle la bandera Ahora para que seas ruso Uruguay Correcto De momento ha acertado la bandera 78 uruguayo ¡Ojo, eh! ¡Qué es que es City! 78 uruguayo Te digo la posición Vale Venga, va De momento Con esto sería Menos dos puntos ¡Qué bien! Y si no acierto la posición Menos tres MSD uruguayo de 78 Que no tengo ni puta idea, eh La carta me está quedando Que flipas, eh Te le digo el equipo Sí Bueno, ya lleva menos Tres puntitos, chicos Ojo, eh Ojo como me lo estoy currando En las fioras, sí Pero no sé Quien hay en MSD En las fioras En las fioras No he caído, tío ¡Uuuu! Se viene la cara ¿Cómo lo ves? Lo veo bien hecho Pero no caigo Ahora mismo Quien hay en las fioras En el CD, tío Es que no lo vas a adivinar Nunca No lo vas a adivinar Nunca Yo le voy dibujando La cara ya Porque Es que no caigo, tío Seguro que es caro ¿Te pongo el ritmo? Bueno, le hacemos Los ojos aquí No me voy a soltar La vida Está sufriendo Este hombre Las hemorroides Sí, sí Él y yo Ojo, eh El ritmo Te ha hecho una artista Eh 20.000 likes, chicos ¿Qué te parece? 66 de ritmo No, no he dado ni puta idea ¿Quién es? Pues es el señor Cristóforo ¡Ah! Menos 5 puntos En la primera Se ha quedado Bien Porque lo ha acertado A la primera Pero en este Menos 5 puntos Y ahora BF de FIFA La dificultad De este Draw My Draw Te pueden salir Cosas Muy sanas Bueno, como eso Ha sido difícil Ahora vamos a ir A una posición fácil Este lo Yo No me he quedado, eh Pensaba que iba a ser fácil Pero No sé No sé Y he ido a ser bueno Es IF, ¿vale? Sí, yo no me acuerdo De los IF Que han salido, tío Bueno Te hacemos la bandera Entonces Sí, sí, sí En la 82 No 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 Se me ocurre Ahora mismo Ningún Es español Sí Esta bandera Tiene mucho swag Es muy cool Sí, es muy de De diseñador gráfico Es hipster Es que español Así que yo me acuerdo Está en Navas Ese No 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 Te digo la posición Sí Extremo Derecho Español IF ¡Uh! Ahora, en el momento que me diga El equipo sí Pero espera, espera, te voy a pensar Bueno, 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 Willy Hemos de hecho español Pero madre mía, compañero No caigo, tío No, no Si estás sentado ¿Cómo te vas a caer? Hombre, venga Vamos a ver el equipo El equipo Vamos que en el equipo Y tenemos que elegir Ah, no, mira Está aquí hecho el color y todo Esto Vamos Yo creo que te lo va a dar Fijaros la obra de arte Es el Torino Es el Torino, eso, ¿no? Muy bien Es el Torino No me está quedando mal He hecho el Tor ahí No, le tenemos derecho El Torino Pero yo que Que no caigo, tío Se ha quedado en blanco Se ha quedado en blanco Es que la cara Que no hay tantos, tío Y no me acuerdo No caigo La cara tampoco es que te vaya Te has ayudado mucho, ¿no? No Mira, era ya ni color Ni hostias A ver, ¿quién es? No sé ¿Te pongo el ritmo? Sí, pero vamos Tampoco lo voy a saber El ritmo, bueno, es 82 ¿Quién crees que es F? Es un español A ver No es ultraconocido Pero siempre ha tenido su nombre En todos donde ha estado Creo que estuvo en la Barclays Y todo, ¿eh? Creo que no caigo Su nombre es Yago ¿Yago? Ya me han matado de todo Yago Falqué, tío ¡Yago Falqué! ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo dije que yo iba a acertar a Falqué, tío Joder, pues yo lo hubiese acertado ¿Sí? Sí ¿Sin verlo? Sin verlo Visto el éxito de que F En tema de pinturesco No tiene ni puta idea, ¿eh? Sinceramente Está muy mal, tío Sí, sí Y tú, vamos Quillo Con tus muertos Vamos a ponerle el delantero centro Para darle una oportunidad Ahora saldrán aquí de platas Pero bueno Si salen de platas Haremos otro Pero... De momento El delantero centro Venga, va Va, 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 va Ya por lo menos sé que es delantero centro Ya me lo ha chivado Vale Vale Sí, hay que decírselo A ver Tampoco tiene mucho misterio Porque es la primera... La primera pista que te doy Le hemos dado la pista de que es de C Ahora vamos a ponerle la media No es muy alta, ¿eh? Ah, qué bien Qué suerte la mía 84 delanteros No hay muchos, ¿eh? De 84 ¿Es tú, Rich? No Bueno, él sabe que es delantero Ya que se me ha ido de la boca Pero bueno Vamos a hacerle la bandera Esto ya sí, ¿eh? ¿Es portugués? Que pato no tiene 84 No No es pato, no Es que no sea Las medias ahora mismo Voy a poner DC Venga, dime el equipo Cuando me diga el equipo Igual así Venga, va El equipo El equipo Vamos a hacérselo A ver si este color se consigue ver Porque es de este color Sí Bien Eh, decirle en los comentarios Que me estoy currando El escudo Que flipas Eh, Jonas Muy bien Es Jonas Jonas brother No me Jonas, tío Ahí está Era del Benfica Yo no sabía que tenía 84 y media Lo que pasa es que sé Que las cartas azules Le han subido 3 puntos Pero Pero has visto Que el escudo del Benfica Estaba claro, ¿eh? Sí, sí Eso estaba claro O sea Hay que descontarle Menos 3 puntos Lleva menos 13 Con 4 cartas Vamos a ir a por la última Y definitiva Para saber Cuántos puntos ha perdido Madre mía Ojito, ¿eh? Vamos allá Vamos con este Con este No le vamos a decir la posición Uy, qué difícil es Madre mía, Willy ¿Sí? Sí Es muy difícil Es que Le ha hecho queriendo No, no Este A ver Podría haber salido fácil Bueno, tampoco hay tantos jugadores, ¿no? Vale No sabe quién es 84 Vamos a hacerle la banderita De anteo centro portugués De 84 ¿Quién ha dicho que es delantero centro? Ah, de verdad Eso me lo he inventado Ojo, ¿eh? Ojo, ojo La bandera de Portugal Increíble ¿Eh? Moutinho No No, no es Moutinho Esto ya te lo tiene que dar Pero me ha dicho que era difícil Ah No sé si me lo compré Es de la Eurocopa Si me acuerdo el nombre Ah No puede ser, tío Si lo compré ayer Para una mierda de eso, tío Que se viene El menos 5 Hostia, tío Si se quiere Si jugó la Eurocopa, tío Le voy a dar una pista Que quizás Le ayude mucho Vive en una piña Debajo del mar Bope Esponja Su amigo ¡Ay, ay, ay! ¡Ruís Patricio! ¡Ruís Patricio! ¡Ahí está! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Le tenía que cantar La canción de Bope Esponja ¿Qué te has contado De Bope Esponja ahora? Su amigo Patricio Es verdad Patricio, tío Bueno Menos 2 puntos Menos los Menos 13 que tenía Son menos 15 Así que Bien, bien, bien Le vamos a enseñar El footdrap Para que vea a Efe Que, bueno Excepto a Jonas Que no lo he elegido He cogido a Giroud Y bueno Y el extremo derecho Era Falkei He cogido a Orellana Pero bueno Ahí él está viendo Ya a los jugadores Aquí, bueno Era Rui Patricio Y he cogido a Diego Alves Vamos a hacer un footdrap Bastante sano Y ahora Nos vamos a ir Al canal de Efe De FIFA En la descripción Vais a tener su vídeo Vamos a ver Cómo nos dibuja Él los jugadores Y a ver si hacemos Si superamos el menos 15 O sea Con un menos 14 Sería sacadita Ahora me voy a vengar Pero es que Las venganzas A veces son imposibles En el Draw My Draft Porque no puedes elegir Quizás te sale algo muy tocho Y lo pierdo Claro, esto lo malo Es un poquito lazar Es random Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que dejéis Un buen like Os pasáis por el canal de Efe Que está en la descripción Que os suscribáis Si no lo estáis Y nos vemos En la próxima chavales Adiós Chao ¿Qué pasa bro? El FIFA ya rana que lo pare Si Pumus saca un vídeo Es algo insane Para los chavales Se nota Se enteras a la loca Que si ganas un partido Me importa No hay otra razón Jugar hasta que sangre los ojos Hago un Paco Pero en otro equipo de cojos Recojo este micro Y le canto a Pumuki Que si hace un directo Se forma overbook Suscríbete Dale a like cabrón ¿Qué pasa Pumus?